bienvenidos a un nuevo vídeo del proyecto número 5 pero antes de continuar te invito a que opines sobre mis vídeos suscríbete a mi canal apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales son 23 vídeos para este proyecto inicio del bordado de esta zona con la parte plana utilizando la puntada de relleno en el sentido angosto con una hebra y el color de su preferencia yo utilicé un color crema verdoso veamos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con una hebra de color oscuro bordo de manera horizontal utilizando la puntada de relleno. Gracias por ver el video. Pero como no me gustó la forma como se va viendo esta parte de la escalera, procedí a bordar sobre esta zona pero ahora de manera horizontal. Aquí recalco el poder modificar zonas sin necesidad de deshacerlo ya realizado y sin correr el riesgo de dañar la tela en este proceso. ¡Gracias! Y ahora sí quedó a mi gusto. A mi estilo. Fácil, ¿verdad? En el próximo video detallaré la elaboración de la carretilla y la zona base para las flores. Si te gustan mis videos y te resultan de utilidad, suscríbete a mi canal, apóyame con un me gusta y comparte en tus redes sociales. Les espero en el próximo video.